Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. El día de hoy vamos a entender juntos cómo funciona la Fórmula 1, así como también cómo funcionan las carreras. La Fórmula 1 comenzó en 1950 en Francia. No, no sé qué. Inspirada en Francia. Pero la Fórmula 1 en realidad comenzó el 13 de mayo de 1950 en Silverstone. Pero no se preocupen, este no es ese tipo de video. Así que vamos al principio. Vamos a empezar hablando de los Grand Prix. Como les dije, la Fórmula 1 fue inspirada en Francia. Es por eso que cada carrera de la Fórmula 1 se le conoce como Grand Prix. Ahora, cada Grand Prix se conoce como el país anfitrión. Es decir, si tenemos una Fórmula 1 en la Ciudad de México, se va a conocer como el Grand Prix de México. Si tenemos una Fórmula 1 en Barcelona, se va a conocer como el Grand Prix de España. Esto básicamente son las carreras y tenemos dos tipos de circuitos. Tenemos los circuitos callejeros, que como su nombre lo dice, son circuitos de la calle en los que toman parte en la ciudad. También tenemos los circuitos técnicos, que estos son circuitos construidos especialmente para que los carros corran. Cada carrera toma tres días, pero en el 2021 se acaban de introducir un nuevo tipo de carreras, que son las carreras Sprint. Estas duran dos días. Empezando por el primer día, con el formato original de carreras, tenemos el primer día, tenemos las prácticas, que son los viernes, y se divide por tres sesiones de una hora cada uno. Tenemos una sesión en la mañana, una sesión al mediodía, y la tercera sesión se lleva a cabo el día sábado. El segundo día, que es el sábado, es el día de las cualificaciones. Las cualificaciones se usan para conocer el orden en el que los pilotos van a comenzar las carreras. Y el primer lugar es conocido como el Pole. El tercer día, que es el domingo, es el día de las carreras. Ahora, algo parecido va a pasar con los Sprint Races o Sprint Qualifying. La primer carrera Sprint se va a llevar a cabo en el Gran Circuito de Inglaterra, que es el Silverstone, en el 2021. Para cada carrera tiene diferentes partes. Tenemos los penaltis de la parrilla. Esto sucede cuando un piloto comete una falta, ya sea durante sus prácticas, en la previa carrera, o excede los límites componentes. Esto puede afectar su posición inicial, o así también como puntos en la carrera. Después tenemos las paradas en los Speeds. Estas paradas son esenciales en cada carrera, ya que les permite a los pilotos poder cambiar sus llantas, arreglar sus problemas mecánicos, o en caso de que haya habido un incidente en la carrera, permite a los pilotos refugiarse en sus Speeds. Esto hasta que los pilotos puedan regresar a la carrera a seguir compitiendo. Y la parte más emocionante de cada carrera es la ceremonia del podio. Esta es una celebración en la que el primero, segundo y tercer piloto llegan a tomar parte en el podio y pueden celebrar con un Champagne Shower, también conocido como una lluvia de Champagne. Ahora, un dato curioso sobre las lluvias de Champagne. Estas surgieron en 1967 por el piloto Dan Gourney en las 24 horas de Le Mans, en la que él ganó y roció a todos con su Champagne. Pero si ustedes se están preguntando, ¿cómo le haces para saber qué piloto va ganando y cuál no? ¿Qué equipo y cuál no? Bueno, en la Fórmula 1 tenemos 10 equipos con 2 pilotos cada uno, haciendo 20 pilotos en la parrilla. Obviamente cada uno recibe puntos en las carreras y ellos forman parte de la posición de pilotos y de la posición de constructores. La posición de pilotos, como su nombre lo dice, es la posición de los pilotos y la posición de constructores es la posición de los equipos. Estos equipos y estos pilotos pueden ir subiendo y bajando, cambiando de posiciones conforme van pasando las carreras, ya que cada carrera reciben diferente cantidad de puntos. Ahora, para saber cómo funcionan los puntos, del primero al décimo lugar reciben puntos todas las carreras y esto también es conocido como la zona de puntos. Del onceavo al veinteavo reciben 0 puntos por carrera. Y sí, esto puede pasar. Ahora déjenme les digo cuánto recibe cada uno. El primer lugar recibe 25 puntos, el segundo 18, tercero 15, cuarto 12, quinto 10, sexto 8, séptimo 6, octavo 4, noveno 2 y décimo 1. Entonces, dependiendo las carreras, la cantidad de puntos que van a ganar y la posición que van a tener en la parrilla. ¿Y ustedes ya entienden cómo funcionan las carreras de la Fórmula 1? ¿Qué datos habían y cuáles no? Espero que hayan aprendido junto conmigo, porque yo, al igual que ustedes, voy aprendiendo en cada uno de estos videos, así como se los voy preparando. Así que muchísimas gracias. No olviden comentar qué tipo de video les gustaría que suba después, darle like o suscribirse a mi canal y nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de A Girl Talks Fórmula 1. ¡Hasta la próxima!